... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 întraco. ��ca. Walter. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Basta, dillo, avanti! ¡Basta che lo dici, però! ¡Tudi, metti qua! ¡Sono qua! ¡Di, sono... ¡No mi muovo! ¡Ah, avanti! ¡Siamo pronti! ¡Estai riprendendo già! ¡Oggi è il 27 maggio! ¡Il giorno della mia prima comunione! ¡Vambé! ¡Vambé! ¡Eh, eh, eh, eh... ¡1990! ¡Basta! 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 Un bel volfino, eh! Un bel volfino, eh? Un bel volfino. Piano, piano. Devi girare piano, piano. Piano... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.